Aquí hay plena libertad de expresión en Venezuela. Y me parece que una de las grandes batallas de hoy es precisamente la batalla mediática. La batalla, más allá de lo mediático, es la batalla de las ideas. Es la batalla de las ideas. Los medios de comunicación en mano, bueno, de los ricos del mundo, pues. Pero no sólo que sean ricos, es que han pasado al nivel de fascismo, muchos de ellos. Terrorismo. Terrorismo. Todos los días estamos nosotros viendo eso. Vamos a ver qué dicen aquí hoy, por ejemplo. Esto lo que da es tristeza, porque este fue un buen periódico. Esto fue un buen periódico. Ahora yo lo veo así como, es una basura ideológica, en verdad. Bueno, fíjense ustedes. Vean ustedes el titular del Nacional de hoy. Vean. Denuncian que el nuevo sistema educativo desacredita la libertad de expresión. Ya no encuentran qué inventar. Aquí estamos haciendo, por supuesto, un nuevo currículum, nuevo pensum de estudio para nuestros niños, actualizándolo. Modernizándolo. No. No.